Hey, como siempre, al cien, que personaje, una más para el gobierno, Newell the Coach, yeah Tal vez te sorprenda que te hayas llamado, pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconozco que soy responsable y que por culpa mía soy en donde soy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar, sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta a mí Y ya, hey, como siempre, 10 personajes En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta a mí Hasta a mí ¡Sí!